Los proyectos continúan. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados trabaja con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable en distritos como Sainzidro de El General, por lo que en los próximos meses esperan construir un tanque con gran capacidad de acero vitrificado. Este proyecto lo ejecutará la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica del Instituto Costarricense, por medio de un préstamo que hizo la institución. Para este proyecto se destinarán unos 5.000 millones de colones que incluyen el tanque, zonas de bombeo y líneas de distribución. Se espera en unos tres meses que se saque a licitación. Préstamo 21.64, del cual ya tenemos dos tanques hechos y estamos en proceso licitatorio. Estamos iniciando términos de referencia, ya tenemos especificaciones. En el corto plazo, en cuestión de dos, tres meses, ya estaríamos nosotros publicando un proyecto que vende a solucionar gran parte de las necesidades que tenemos en Pérez Celedón, que son zonas altas. Estamos incorporando sistemas de bombeo, aumento de redes de distribución, redes de impulsión, para ir generando mayor cobertura a nivel de las cuotas más altas, digamos, de población. Y esto es un proyecto que sí, que está financiado, como les digo, con el préstamo 21.64. Ya se cuenta con dos tanques que se empezaron a trabajar hace unos 5 años. Ubicado uno en el terreno de la erección regional de la IA, en San Isidro de El General. El otro en los chiles. En estos lugares había otros tanques de acero, los cuales fueron demolidos. Y el nuevo estaría cerca de la Universidad Nacional. Aquí en la oficina regional está, bueno, ya hay un tanque, un tanque de acero vitrificado. El otro tanque está en la comunidad de los chiles. Ese tanque abastece toda la zona sur, digamos, de Pérez Celedón. El próximo tanque que se construiría va a estar a la parte de la Universidad Nacional. Ahí hay un tanque existente. La idea es ampliar el almacenamiento en esa zona. Y como les decía, también eventualmente va a haber una modelación donde se van a hacer distribuciones de estaciones de bombeo para generar la presión suficiente para que después se puedan abastecer todas las cuotas altas de Pérez Celedón. ¿En ese proyecto cuánto es la inversión? Ese proyecto ronda los 5 mil millones de colones. ¿Con los tres tanques? ¿O solo el tanque que se va a construir? No, solo el nuevo proyecto que viene, porque esto ya formaba parte de una licitación anterior. Estos proyectos permiten mejorar la calidad del agua y un mayor almacenamiento.